Este sector es asquiciado por Fevero Limitada, importaciones y representaciones Disfruta en casa de una super popular 600 ml bien fría Panetones El Seibo, naturalmente el mejor chocolate Con Doña Gusta, tu sopa gusta más Ahora si, comencemos con la receta del día de hoy señores Vamos a hacer unos piqueos deliciosos para que podamos compartir en familia este mes ¿Qué necesitamos? Piquesos, quesos, harina, huevo y nachos molidos Luego para nuestras banderillas, salchicha, harina, huevo, polvo de hernear, nachos molidos, sal y leche Facilísima la receta, super, super fácil, sencilla y sobre todo económica Como siempre les damos esas opciones ¿Comenzamos? Vénganse por acá Ahora si, miren, conocemos los nachos, ¿verdad? Los totopos, nachos, como queramos llamar Vamos a licuar Esta es una receta facilísima Super económica Con pocos ingredientes Pero que va a ser bastante bueno para que ustedes puedan estar compartiendo en familia La noche de navidad, un fin de semana de diciembre Ya, buenísimo Listo, miren Ahora si tengo los nachos molidos Perfecto, ¿verdad? Super molidos Lo mismo tengo por este otro lado Vamos a cambiar nuestro mixer Y hacemos lo siguiente Por este lado vamos a formar la masa para las banderillas Ojo con esto Tenemos un huevo ¿Un huevo? ¿Y qué le vamos a poner huevo? Una tazita Una taza de harina Una taza de harina Y vamos a colocar nuestros nachos molidos Los nachos molidos Si no tengo ese aparatito, ¿dónde lo puedo moler? En la licuadora En el batán En el batán ¿Verdad? Eso es Mientras tanto, querido Tenemos excelentes consejos Vénganse por aquí Quiero que voy a hacer Quiero que veas esto, querido Vamos a colocar nuestro huevo Harina Y vamos con leche Realmente esta preparación está quedando riquísima Con todos los elementos que tú acabas de colocarle, querido Manolo Muestra preparación de las banderillas Eso es Estoy antojado de algo dulce ¿Vos no, querido? No, tú eres el que se antoja aquí Yo no Tú eres el más gustoso de verdad ¿De verdad te has dado cuenta? Tengo de todo De todos Y para todos Hola, tengo A ver, limitada Tengo absolutamente todo Para todos los gustos Continuamos con esta deliciosa receta, señores Ya hemos metido un par de banderillitas al aceite Aceite no muy caliente, ¿ok? Tiene que ser aceite tibio Tibio o caliente Pero no, no Para que no se arrebate No muy caliente ¿Está bien? Eso es Entonces, quiero que vean Cómo vamos a hacer nuevamente Tenemos nuestra masa Nuestra mezcla en un vaso largo Y ahora nos quedamos por acá Metemos toda la banderilla Y lo metemos al aceite Miren, vamos a sacar excedentes Y ahí está ¿Quieren ver cómo termina esta receta? Quédense conmigo Que vaya a seguir haciendo más banderillitas Bueno, y queremos decirles a ustedes Estoy seguro Pero estoy re que te contra Mega seguro Que todos en casa Quieren que las sopas queden deliciosas Sabrosas Exquisitas Y siempre es una alegría Cuando piden más Entonces tienes que probar Doña Agusta La marca número uno en Bolivia El cual le da más sabor A todas tus sopas Por eso te invito a probar Todos sus sabores Costilla, gallina y carne Y tú ya usaste Doña Agusta Recuerda Con Doña Agusta Tu sopa Gusta más Así es, así es Un secretito Si quieren Aquí le pueden colocar Doña Agusta Que espectacular Ojo Martín Vos estás bastante emocionado Vamos a cambiar Vamos a ponernos en modo Grinch Querido Héctor Bueno, vos ya estás Justo y necesario Me falta a mí Vamos a ponernos Y Martín ya está gestionando todo Para que vaya el Grinch por allá Martín, coméntanos Hola, sí, ¿cómo estás? Manolo Y quiero comentarte Que estamos justamente En un lugar En el que el Grinch Visitó Hace algunos meses Nada más Hace un par de años Para ser concretos En este pelo de Calacala Llegó a este lugar Y cambió la hora De la ciudad De Cochabá Lo estamos esperando En el mismo lugar Pero con novedades Fíjate Con todos los adornos Navideños Que ya se están colocando Por este lado La alcaldía Está trabajando en eso Te voy a mostrar Justamente para recibir Al Grinch Fíjate Alumbrado público Está trabajando Y en eso Esta vez Vamos a hacerle Una fiesta poderosa Al Grinch Cuando visite Cochabamba Con todo esto Que se está preparando En la ciudad Solamente para recibirlo Vamos a ver Si podemos fundir Ese corazón Duro Y darle alegría Manolo Y bueno Ojalá que se pueda Lograr eso Creo que no es muy bueno Que lo arreglen mucho Porque igual está con intención De arruinarlo Así que Tremendo Ojalá ponga Pero creo que le gusta Cochabamba Bastante por la comida Por eso Le encanta Le encanta La verdad es que Gracias Martín Gracias querido Martín Por ese contacto Mientras tanto En el lado izquierdo De su televisor En la Pérez Velasco En San Francisco No lo deje Llegar al canal Dios mío Y ahí está el Grinch Claro Él también se está dando La vuelta de popularidad Oye Ni que Britney Spears Sí Sí Hay un coro de niños Que va a intentar Ablandar el corazón Del Grinch Es el coro Del padre Obermeyer Que pasará Luego del corte Lo vamos a saber Este señor Fue auspiciado por Fevero Limitada Importaciones y representaciones Disfruta en casa De una super popular Seiscientos ML Bien fría Panetones El Ceibo Naturalmente El mejor chocolate Con Doña Gusta Tu sopa Gusta más